Ambrosos Hay para los amigos que lo pidieron Nuevamente Trabajeros como tú, como tú y como yo ¿Qué tiene ella? ¿Por qué tú la comparas conmigo? Si yo soy una señora y ella es una roba marido No lo ve ¿Qué tiene ella? No puede compararse conmigo Si yo soy una dama y ella es un cacho perdido No lo ve Es una cualquiera que nada le cuesta Por cuatro cervezas cualquiera se apuesta No puede compararse nunca nunca A una señora de respeto como yo Si ella es una señora que solo lo intenta Con tal letra padre mentira se cuenta No puede compararse nunca nunca Recuerda y dime que te ha dado más amor Quédate con ella No vale más señor No puede compararse conmigo ¿Qué tiene ella? Si yo soy una señora y ella es una roba marido No lo ve ¿Qué tiene ella? No puede compararse conmigo Si yo soy una dama y ella es un cacho perdido No lo ve Es una cualquiera que nada le cuesta Con cuatro cervezas cualquiera se apuesta No puede compararse nunca nunca A una señora de respeto como yo Si ella es jugadora Es todo Luis Vega Con tal letra padre mentira se cuenta No puede compararse nunca nunca Recuerda y dime que te ha dado más amor Quédate con ella No puede compararse conmigo Oye maestro ¡Jorgito! 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 ¡Jorgito!